...de flores, besos y aplausos con un cantar ¡Viva la Virgen, Virgen del Carmen! 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 En ese modo de bailar Cuatro Juanes, Zamanero, Que se muere la autoridad Que me haces un amor Con tu padre poder Con tu padre su vida Con tu padre su vida Dile a tu madre mi niña que si quieres ser mi suena Y si te dice que no, no te vayas y no hay que muera Dale bebé no hay que muera, dale bebé no hay que muera Dile a tu madre mi niña que si quieres ser mi suena Esta es la boca mazúca que te suave balanceo Esta es la boca mazúca que te suave balanceo Este grupo de vecinos lleva por nombre las lomas Su unión es ejemplar, siempre desinteresada con esa labor genial Todos arriman el hombro, símbolo de convivencia El trabajo en equipo les lleva a conseguir sus metas El trabajo cumplido deben estar orgullosos Ellos llenos de gozo ante su virgen pura Expresan con sentimiento de bondad y de ternura Como lluvia de alegría derrama ese tesoro a esa virgen que adoro Y quieren más cada día Les acompaña la agrupación folclórica de los pecadores Han querido repetir canciones de sabio idioma Ella que el amor despierta, virgen de mirada santa Es la más segura y cierta Su valor se suma y crece Porque su virgen del Carmen Eso y más se lo merecen Es la tumba de una madre En la tumba de una madre Nunca se entregan las flores Teniendo una hija buena Es la tumba de una madre Que sí, que yo te quiero Que lo sabe, que lo sabe Que todo tiene la forma Tiene la forma de lo que pare Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña, siempre malagueñando Por una malagueña, yo en el mundo penando Siempre malagueñando Que sí, que yo te quiero, que tú te lo sabes, que tú te lo sabes Que tú, que eres la culpa, que eres la culpa de tu mi padre Tú me dices que me quieres Tú me dices que me quieres Que me llevas en el alma Que eres como la tesoura Madura y siempre amarga Madura y siempre amarga Que sí, que yo te quiero, que tú te lo sabes, que tú te lo sabes No puedo vivir, no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir En el monte y el capirote El capirote El capirote El capirote El capirote El capirote El Camarillo, donde él quiera, el Camarillo, donde él quiera, el Camarillo, el Camarillo, donde él quiera, 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 el Camarillo. El Camarillo, donde él quiera, 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 el Camar ¡Que viva la Virgen del Calde! ¡Viva!